Música Su servidor, mi nombre es Humberto Sánchez Flores de la Unidad Académica de Derecho El propósito de dar una charla con el título de El Profesionista con Actitud de Cambio pues obedece a que yo observo en la Unidad Académica de Derecho que nuestros egresados al terminar aprecio como que esperan pues una oportunidad laboral sea en un partido político en una campaña para que los puedan cobijar y los contemplen en esa planta de trabajadores eventuales ese sería una lista de lo que veo en el Profesionista otra es que el Profesionista cuando egresa como que se siente verdad perdido porque no sabe cómo utilizar esa preparación que obtuvo en su licenciatura es decir no encuentra dónde iniciar porque en su familia lo he apreciado cuando hacemos los exámenes profesionales la familia se enorgullece los padres y como que esperan que el próximo semestre en lugar de mandarlo a la escuela el hijo ya profesionista pues encuentre la fuente de empleo y ahora coopere pues con una cooperación económica para lograr para ayudar a los hermanos menores entonces en ese contexto he visto que el egresado en derecho que es el que yo tengo una percepción más directa es necesario que en nuestra formación pudiésemos incluir como una materia breve opcional lo que pudiera ser la ética profesional como un primer punto ¿por qué la ética? bueno porque se trata de que les demos una orientación sobre los riesgos que van a correr al asumir responsabilidades en actividades ilícitas entonces tenemos que orientarnos a que en esa profesión académica que se les dio y que la universidad bondadosamente les está ofreciendo también tengan el perfil de que hay riesgos que por obtener un dinero fácil los precios son altos y lo más grave pues es que se paga con él bien más preciado que es la vida en esos términos yo quisiera hablar ¿verdad? que cuando regresa el estudiante de derecho pues él se sintiera con confianza y que en esta nueva época que nos toca vivir de tecnología digital pues él tiene su alcance esa herramienta que es tan útil pero también tan peligrosa como es el internet donde ya puede acceder el profesionista en derecho a todas las legislaciones locales federales e internacionales basta que señale qué disposición legal qué tratado internacional qué reglamento quiere consultar y ahí lo va a encontrar esa sería una herramienta que ya tiene a su alcance a bajo costo que no le representa un gasto muy oneroso entonces de ahí tenemos ya un punto de partida el profesionista con actitud de cambio es que sepa utilizar los instrumentos que hoy tenemos en los alcances como son los teléfonos inteligentes ya los puede echar a andar teniendo a su alcance esas disposiciones legales segundo es importante también en mi opinión personal que a los egresados de las diferentes profesiones también les damos una orientación de que cómo van a obtener sus ingresos económicos es muy difícil que el Estado en sus diferentes órganos les pueda dar la oportunidad de trabajar pero si pueden ser profesionistas independientes pueden iniciar a trabajar ofreciendo sus servicios y vendiendo su información pero para esto es necesario que en su formación incluyamos los talleres de cómo manejar las leyes arancelarias porque pues cada profesionista o cada profesión tiene sus aranceles y es importante que al profesionista le hagamos un espacio en la currícula y le enseñemos cómo cuantificar el costo de su servicio profesional y que sea pues un ingreso económico honesto modesto y de mucha satisfacción porque es el fruto de su trabajo el derecho el egresado ve el panorama en los asuntos penales y a veces ven ahí la oportunidad de obtener pues un ingreso económico este inmediato muy este cuantioso pero también les tenemos que advertir que hay muchos riesgos pero también deben hacer conciencia ellos que cuando se trabaja honestidad y se ajusta a los aranceles pues no tiene por qué preocuparse segundo el egresado para iniciar solamente es cuestión de que lleve el hábito de estudiar porque como cualquier profesionista tiene que elaborar un diagnóstico del problema que se le ha planteado y en derecho los problemas son muy complejos desde la rama familiar la rama civil la rama mercantil y lo novedoso lo administrativo lo industrial lo aduanual todo eso es una cobertura que tiene ya regresada y son campos de acción únicamente que va con una visión muy limitada entonces yo sugiero que al profesionista también le demos una capacitación o le orientemos cómo servir a la sociedad ejerciendo su profesión y cómo va a tener un tabulador para cobrar lo justo bien pero ese sería otro aspecto del profesionista con actitud de carne qué es lo que yo propongo para los profesionistas que sienten que su preparación es limitada que el mercado exige mucha preparación y que es mucha que la competencia nuestra legislación nos da una solución y para esto están desde el punto de vista del derecho civil las asociaciones civiles y las sociedades civiles estas son muy diferentes a lo que es la sociedad mercantil yo me enfoco a las sociedades civiles civiles perdón a las asociaciones civiles donde pueden participar los profesionistas para crear una persona moral y esa persona moral ya no será un solo profesionista ya será un colectivo de profesionistas que van a trabajar y que van a aportar sus conocimientos y de manera colectiva van a tener mejores alcances pero es necesario también que esa asociación no sea improvisada se tiene que constituir legalmente y es ahí donde tenemos que informarnos que es lo que deben de hacer como lo deben de hacer no únicamente sería recomendable para los egresados del derecho hables de veterinario hables de ingeniería hables de matemáticas de odontología cualquier profesión porque una actividad colegiada enriquece pero al trabajar de manera colegiada tenemos que sacudirnos del egoísmo de la ambición personal tenemos que sacudirnos es decir dejarlo fuera ese ego donde uno quiere todo el escenario para él y los demás son sus sirvientes ese escenario no funciona ¿cómo vamos a echar a andar esto? pues señores es muy sencillo creando los estatutos creando las reglas del juego creando los órdenes de autoridad internos y todo ¿cómo se hace? a través del diálogo no se requiere una preparación de un doctorado no se requiere un posgrado más allá simplemente es la sinceridad y la voluntad de querer trabajar y querer prestar un servicio y obtener un ingreso esto es la bondad que tienen las leyes que no se requiere más que la voluntad de los interesados para constituir una asociación o una sociedad ¿qué diferencia vamos a encontrar en ambas? bueno para los que son amantes de la investigación para los que son amantes de profundizar temas en la sociedad temas muy específicos muy especializados ese sería su enfoque a través de una asociación civil porque sus fines serían meramente científicos deportivos culturales al hablar de la actividad cultural pues tiene una cobertura inmensa ah pero se trata ahora de obtener un ingreso y obtener verdad beneficios económicos bueno pues entonces la opción sería la sociedad ¿sí? como contrato ¿dónde? pues va a haber una prestación de servicios y por esa prestación de servicios habrá compañeros pues un ingreso económico ¿qué diferencia tiene el profesionista que ejerce de manera individual al que trabaja de manera colectiva? pues fiscalmente se ve el reflejo ¿por qué? porque fiscalmente una sociedad una asociación podrá en cierta forma justificar ciertos gastos ciertas inversiones y contablemente será que los ingresos eso eso es lo que nosotros tenemos que decirle al profesionista con actitud de cambio que no se cierre que tenga la voluntad de participar de crecer profesionalmente de que va a vender información sí pero tuvo su etapa de universitario donde la universidad le ofreció le abrió las puertas le ofreció una profesión y la universidad le regresó a la sociedad un profesionista pero previamente prestó un servicio social y ese servicio social que realizó pues veramente compañeros pues sabes es un servicio obligatorio seis meses el equivalente a 480 horas de lo que se tiene que prestar cuantificándolo podría ser cuatro horas diarias y a la semana son cinco al mes ¿verdad? viene siendo veinte por eso son seis meses esta sería la opción de lo que yo estoy proponiendo pero en una lista muy reducida porque el profesionista con cambio o con actitud de cambio pues tiene muchas opciones donde desenvolverse yo estoy meramente enfocando mi charla a que el profesionista puede crecer de manera colectiva creando personas morales a través de la figura de sociedad civil y asociación civil muy ajeno a lo que viene siendo sociedades mercantiles ¿qué otra cosa se le puede sugerir al profesionista que egresa a la universidad? hoy ya estamos viendo que para su obtención de título pues le están pidiendo su firma electrónica tiene que acceder a lo que es el SAT para que les pueda dar ese registro bueno nosotros tenemos que decirles a ellos que no tengan temor asiento que se tengan que dar de alto que tengan que registrarse y que si van a dar una prestación y un servicio pues podrán tener derecho a ciertos beneficios fiscales siempre y cuando estamos dentro de ese régimen estamos señalando también de que esa asociación civil no debe de quedar aislada no tiene que constituirse legalmente tiene que estar inscrita en el registro público de la propiedad yo quiero diferenciar muy diferente lo que viene siendo el colegio de profesionistas de cualquier profesión porque ese es otro este tema que está en la ley de profesiones donde se exige la barra de abogados el colegio de arquitectos el colegio de contadores pero eso es para que entre ellos y en sus profesiones puedan certificarse y puedan acceder a tener mejor calidad en su servicio pero ese es otro tema yo me estoy enfocando exclusivamente al egresado universitario al que al terminar su semestre no sienta que voy a hacer como voy a iniciar por donde voy a dar el primer paso tenemos que decirles que ellos no tienen que estar esperando a que se venga una campaña política de un proceso constitucional electoral para poder acceder a un empleo no lo pueden hacer desde el momento en que egresan de su universidad y lo pueden hacer de manera individual y si no se tienen los recursos o no se tienen las posibilidades se puede hacer de manera colectiva a través de una asociación o una sociedad cívica ese sería el propósito del profesionista que va a prestar un servicio y que va a vender su información pero que la tiene que vender por un servicio a través de un costo que esté regulado en las leyes arancelarias leyes arancelarias que están aprobadas por la legislatura que están aprobadas por los colegios de profesionistas y que todo sería de una manera muy transparente muy económica y muy útil lo comento esto porque tengo la fortuna de formar licenciados en derecho que a lo mejor puede ser una crítica que tiene muchos egresados pero creo que si acudimos al registro al seguimiento de egresados vamos a encontrar que todos tienen buenas oportunidades laborales en diferentes ámbitos desde lo que viene siendo lo administrativo la ausencia la investigación el ejercicio independiente de la profesión en la función pública y creo que si vale la pena que al alumno le demos las herramientas en su preparación ética y cómo saber prestar un servicio y cómo cobrar sus honorarios porque eso no está contemplado en la curricula y ese es un problema que estamos viendo yo siento que no es exclusivo de egresados de derecho sino que se puede licenciar en todas las profesiones ese sería un punto de vista sobre un tema específico de un profesionista con una actitud de cambio claro tiene que ser un agente innovador pero eso ya sería entrar en otra dinámica yo lo que quiero nada más es especificar que el profesionista egresado no se debe de sentir aislado desesperado de cómo iniciar el ejercicio de su profesión lo puede hacer ahora en este nuevo contexto gracias con estas herramientas digitales de una manera responsable y con mucha responsabilidad y no únicamente tener la idea de que vamos a crecer profesionalmente en la capital del estado no dentro de los 58 municipios que tiene el estado Zacatecas cada región tiene sus propias características y el egresado puede desenvolverse ¿verdad? realizando ¿verdad? su preparación primero y una vez que ya está el mamero posible preparado enfrentar esta realidad que ya está esperando compañeros que ya está no 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 Gracias por ver el video.